Hoy en las noticias internacionales, el primer ministro reacciona al hundimiento del mercado mundial. Hoy en las noticias internacionales, el primer ministro reacciona al hundimiento del gobierno mundial. Hoy en las noticias internacionales, el primer ministro reacciona al hundimiento del mercado mundial. Hoy en las noticias internacionales, el primer ministro reacciona al hundimiento del gobierno mundial. Hoy en las noticias internacionales, el primer ministro reacciona al hundimiento del gobierno mundial. Hoy en las noticias internacionales, el primer ministro reacciona al hundimiento del gobierno mundial. Hoy en las noticias internacionales, el primer ministro reacciona al hundimiento del gobierno mundial.